Durante la segunda quincena del mes de junio y primera de julio tiene lugar en Granada, un acontecimiento único de vital importancia para la ciudad, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Música clásica, ballet, danza española, recitales de cámara, agrupaciones corales, flamenco, espectáculos para niños, artistas de todos los estilos y una extensión de actividades por la ciudad y la provincia enriquecen año tras año la programación. Desde el Festival invitamos a todos a disfrutar en Granada y en la provincia de esta fiesta de la creación, de la diversidad cultural, de la emoción y del paisaje. Bienvenidos al Festival. Música Música